¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, como veréis, estoy con la luz apagada No porque quiera, sino porque se me ha roto Mirad gente, cuando la enciendo pasa a lo siguiente Parece que esté en una discoteca En fin, hoy es un vídeo muy especial ya que mucha gente en todos los directos y en un montón de sitios Me pregunta siempre cuál es mi configuración, cuál es mi sensibilidad Juego en lineal o en... ¿Cómo se llamaba lo otro tío? Exponencial Bueno, me preguntáis todo eso, ¿no? Pues básicamente en este vídeo os lo voy a responder Es un vídeo útil donde podréis ver todo el mundo la configuración Habrá gente que le importe más, habrá gente que le importe menos Pero si os funciona este vídeo o si es útil Pues dejáis un like, que os agradece mucho, ¿vale? Y luego ya pues me podéis seguir por redes sociales Twitter, Instagram, Twitch Utilicéis el código Keroro que está ahí detrás Que no se ve bien Ahí, perfecto, ahora sí Vale gente, pues por aquí estamos, ¿vale? Básicamente me he cambiado la cam de sitio para que podáis ver toda la configuración perfectamente Y eso, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis Gráficos, tengo pues 240 FPS Pim pam, brillo al 100% Luego, esta cosa, la calidad gráfica Pues distancia de visión en épico para ver muy lejos Eh, todo al mínimo menos anti-aliasing y texturas Para que el juego no se vea pixelado y se vea feo Y luego, a ver, seguimos por aquí Ajustes Esto de aquí, desde hace, eh, no sé cuánto tiempo De Fortnite 1 al menos Medio año por ahí No he tocado nada Así que a lo mejor, eh, no sé Hay alguna cosa que tengo que modificar o algo Pero bueno, yo de momento juego así y me va bien, ¿no? Así que tampoco es algo que me llama la atención tocarlo mucho La verdad, esto de aquí Todo tamaño del HUD lo tengo al 80% Lo tenía el 70%, pero lo puse al 80% No sé por qué, sinceramente No sé Bueno, vale Sensibilidad y controles del mando Esto es una cosa de la... Bueno, básicamente esta la que tengo ahora Eh, si la modifico La modificaré muy poco, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo Si alguna vez la modifico un poco Para, yo que sé, ser más preciso Construir mejor o lo que sea Pues ya os avisaré Pero esta es la estándar, ¿vale? Aquí esta es la que me va bien Y la que utilizo ahora Así que nada, aquí tenéis Tenemos sensibilidad 2 aquí 1,8 Tenemos 46%, 38, 4, 4, 0 Eh, 12, 12, 0, 0, 0, 0 Luego sensibilidad lineal, ¿vale? Exponencial no, gente Lineal es la clave Para el... para todo Y zona sin uso Tengo 13% y 10% Luego los controles del mando Pues lo único que tengo cambiado Así que sea muy... Relevante Pues sería... Creo que la zona de... La zona de editar Que edito con el joystick Reinicio con el joystick de la derecha Y confirmo con el L2 Eh, es muy raro, ¿vale? En plan... Bueno, ya lo estáis viendo por ahí Es bastante raro Y nada, no sé Ahí tenéis mi configuración Esto sería Os voy a dejar ahora con una partida, ¿vale? Gente, en solitario Espero que os mole, ¿vale? Y ya, pues... Eh, quiero hacer un vídeo, gente Enseñando mi handcam Para que veáis cómo juego con las manos Y veáis, pues, el punto de vista De cómo cojo el mando y esas cosas Porque todo el mundo suele utilizar palancas O jugar clau Y yo no hago ninguna de las dos cosas Yo juego con el mando normal En plan, yo no juego ni... Ni clau ni con palancas Entonces, si os gustaría que subiese un vídeo Eh, para que vieseis Cómo cojo el mando Y cómo juego, ¿vale? Y cómo toco los botones y eso Dejar un like que se agradece mucho Y nada, gente Espero que os muere la partida Nos vemos ahora Chau, chau Me da bien el juego ya, gente Ahora sí que da bien, tío Estoy muy rayado A lo juro ¿Con qué corres? Eh... No corro con ningún botón O sea, tengo el... Tengo el correo automático Mira señores ahí campeando ¿Dónde está? What? No lo veo Eh... Alguien lo ve Hola Se me ha salido el joystick Se me ha salido el joystick Se me ha salido el joystick del mando Se me ha salido el joystick del mando Tú Espera Bro, bro, bro Justo cuando he saltado, tío Ah, vale Que está arriba Hola Sorpresa Soy de mando 31, 32 muertos Y el otro para abajo Eh, no te creo ¡Catorce! Estamos de coña A ver, amigo Hola Soy de mando ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora vuelve En la siguiente partida Vuelves a venir Te vuelves a enfrentar Alguien de mando ¡Ven! 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 En la siguiente partida Si quieres ¡Ven! ¿Cómo se pueden enfrentar Alguien de ledos? Mira, me está afecteando Vamos a hacerle... Bueno, no vamos a hacerle nada Porque acá hay uno Eh, bro Espera, espera Vamos a hacerle una cosa Ese hombre Que todavía no se ha ido Se ha ido ¡Eh! ¡Me dispara, tío! ¡Ah, vale! ¡Hola! ¡Este tío es bueno! ¡Vaya! ¡Ven! ¡Hedgehot, mame, tío! ¡Sorpresa! ¡Hola! Ya está O sea, literalmente O sea, es que Lo malo del mando es eso, ¿no? Que en plan Vale, puede haber gente Muy buena De PC Pero es que Teniendo un mando En plan Pienso que con un subfusil Dentro de un cubo Puedo matar a quien sea Aunque O sea, la única forma Yo siempre digo Que la única forma De que mate a alguien Alguien de mando Es Metiéndome en su cubo Con una minigano O sea Si tengo un minigano tambor ¿Vale? La única forma De que mate a alguien Es Uno Dejándome tocado Del principio Y que esté a dos balas O sea, y que luego me Cuando entra por el Con el tambor Pues me remate Obviamente Eso es easy kill De esa forma O Metiéndome en su cubo Y antes De deletearlo Que con la primera bala De escopeta Me mete a doscientos Ya está Si con esa bala De escopeta Me mete cien Está muerto Porque antes de que saque La segunda arma Ya Ya está muerto Ya no está El tío Hay un señor ahí ¿Es el del gancho? ¡Es el del gancho! Voy a subir ahí arriba Con lanzadera Y voy a por él Casi ya no tengo que caminar Dentro de la partida Eh What the fuck Ha pasado aquí Tío No es malo ¿El del gancho? Ah vale Hay otro señor Si Hay otro señor El del gancho es bueno Los veo tío No los veo Están vivos los dos Creo si no me equivoco Vale Uno ha caído El otro está arriba Vale El del gancho está aquí Aquí hay otro más vivo Todavía Ah vale Eso es para mí Eso Me he parado un poco A lo mejor utilizando esto ¿Qué pasa? Que Los que quedan Son buenos Este no es muy bueno Creo Va con doble RPG Puede ser Va con doble RPG Eres buenísimo Hostia Dios Como ha sacado esa habilidad De En Fortnite No entiendo Te estoy flipando Me queda Uno de los dos Aquellos Y creo que son Bastante Frickies Estos Bueno Esta gente No sé si está aquí O se ha pirado También tengo que decir A lo mejor se ha ido Incluso No tengo ni idea De dónde está el último Os lo juro Eh Mira El otro ¿Sabes? ¿Tú cuántos RPGs tienes? Más o no Si se suicida O no Si se suicida ¿Es capaz de meter Una hostia que flipa? Puede ser Ah vale Eh Se sabe que Una bala De la hostia Que se ha metido A ver Casi se suicida En plan GG Chau Chau